Estábamos hechos de pequeños pedacos de muerto Y va a ser imposible salir y ver el sol Como era nuestro amor Era un día brutal, no consigo recordarlo Cuando el mundo se mira que sale bien Bailaba la través de la ilusión Unos pulmones que ya no respiran por ti Como era el amor Que sentirás por mí No consigo recordar No consigo recordarlo o no ¿Qué voy a hacer? Con todos los abrazos que Pide a medida Para mí Cuando volverás a ser Quiero decir Quiero decir Soy todo lo que prometí No llegar a convertir Tú eres lo que nunca dijiste Sé 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 Como era nuestro amor Fui Fui Hicimos mucho Fuimos paz No consigo recordar No consigo recordarlo Pide a ningún Llevar Lo 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 Y ya me diga para ti ¿Cuándo volverás a ser quien con ti? ¿Cuándo volverás a ser quien con ti? ¿Cuándo volverás a ser quien con ti?